Forza te invita a la gran feria de empleo. Lunes 17 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones, 200 metros norte de Jardines del Recuerdo en la Valencia de Heredia. Estamos buscando custodios, choferes, oficiales de seguridad, portavalores y motorizados. Interesados en enviar su currículum al WhatsApp 8305-2424, 8305-2424 o llamarnos al teléfono 4035-000, 4035-000. Esta es la oportunidad que estabas esperando.